Hola, un gran saludo para todos ustedes, nuevamente por acá Jesús Verde y de Oque, Oloba Talá, director y fundador de la iniciativa eWoros.com. El día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a las brujerías. Este es un tema bastante recurrente y hay algunas cosas puntuales que quisiera dejar bien claras como puntos iniciales antes de entrar en materia. Lo primero que debo decir responsablemente es que efectivamente las brujerías existen. Hay mucha gente que anda por el mundo inocente de esta situación, ignorante de esta situación y que muchas veces son víctimas de una gran cantidad de pérdidas, de daños y de situaciones adversas producto de la influencia de una brujería. En mi opinión personal no basta decir, si yo no creo en eso a mi no me afecta. Hay gente que tiene ese pensamiento errado de decir que ellos con que no piensen en eso ya no va a suceder, si sucede. Eso es lo primero que debo dejar claro, que la brujería existe. Lo primero que tengo, lo segundo que tengo que dejar claro, perdón, lo segundo, es que no hay una brujería eterna. ¿Ok? Así como no hay una obra, un Evo al pie de los santos que sea eterno, tampoco hay una brujería eterna. Eso es algo muy importante que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque en esencia, básicamente las brujerías son una serie de elementos que combinan una energía para producir un efecto negativo en este mundo. Pero ahí hay una palabra muy clave y es energía. Y todos sabemos que la energía se desgasta. No quiero decir con esto que usted no tenga un enemigo aférrimo que constantemente esté recargando esa energía para que la brujería siga haciendo efecto. Pero son casos muy contados. Porque por lo general gastar esta energía o recargar esta energía, perdón, incurre un gasto. Implica un gasto de materiales, de animales, de diferentes elementos. Entonces, por lo general, son muy contados los casos de las personas que efectivamente continúan manteniendo, funcionando, vamos a decirlo así, esa brujería. Pero ¿saben qué? Sí sucede muchísimo y lo veo con mucha frecuencia y por eso quise hacer este video. Que las personas se quedan acostumbradas a la presencia de la brujería. Miren, es bien sabido, eso no lo estoy inventando Jesús Verde, que cuando están entrenando un elefante, al principio le ponen un grillete sumamente fuerte, amarrado a un palo sumamente fuerte. Porque el animal en su instinto de ser libre va a hacer mucha fuerza por liberarse. Y si llega a hacer daño, se daña la pata de tanto tratar de hacer fuerza. Pasado el tiempo, después de hacer tanto esfuerzo, el animal se cansa y se da por vencido. Y asume que no se va a poder liberar jamás de ahí. Cuando el animal llega a ese punto, lo pueden amarrar con el hilo más delgado de una brisna de paja y el elefante no se va a mover de ahí. Porque en su mente, él se convenció de que no va a poder librarse de ese amarre, de esa atadura. Bueno, a muchas personas que frecuentemente me llegan a consulta, les pasa lo mismo. Me dicen, yo tuve un enemigo hace ocho años y él me hizo una gran brujería. Y desde ese día yo más nunca pude caminar derecho, por ponerle un ejemplo. Y yo le pregunto a Elegua, ¿esta persona está bajo la influencia de una brujería? ¿Mi padre Elegua? Elegua me dice que no. Pero no, señor, mire, Elegua está equivocado, yo me la siento, yo la tengo ahí, porque es que ese peso yo lo he tenido ahí desde que yo tuve, desde que me echaron esa brujería, yo tengo ese peso ahí. Y yo le digo, bueno, pero demuéstrenle Elegua que esté equivocado, pues, vamos a ver si usted se puede parar derecho. Y la persona se pone a la derecha y dice, caramba, sí pude. ¿Ve? Están como el elefante, condicionado a que la brujería se quedó ahí. Y eso es algo que le pasa a muchos de ustedes y que yo hoy quiero compartirles ese mensaje. No estoy diciendo con esto que usted no busque ayuda cuando sepa, sienta o tenga la impresión de que está bajo una brujería. Eso yo no, a más diré eso. Pero también una vez que usted busque ayuda y se haga las obras, usted tiene que poner de su parte para ir probando el vencimiento de esa brujería. Porque si usted sigue actuando en su vida como si estuviera bajo la influencia de la brujería, así le hagan 17 mil obras, le maten 50 mil pollos y le hagan 40 mil voces, usted no va a ver mejoría. Porque usted en su mente va a seguir siendo víctima de esa brujería. Entonces es muy importante. Vamos a suponer. A mí me echaron una brujería para que no durmiera, por ejemplo. Es una de las más comunes. Me mataron un muerto para que yo no durmiera. ¿Verdad? Ok. Yo voy a casa de un religioso, me hago una obra. ¿Verdad? Y el primer día me despierto. Concha, leí está la brujería otra vez. Fíjate, esto no hizo nada. Eso que me hizo ese santero no sirvió porque aquí estoy despierto otra vez a las 3 de la mañana. Trate de dormirse. Recuerde que el cuerpo humano es de costumbre. Entonces, usted anteriormente se despertaba porque tenía un muerto que lo despertaba a las 3 de la mañana. Pero tal vez el primer día después de la obra se despertó porque su cuerpo estaba acostumbrado ya a ello. Trate de dormirse. Diga, bueno. No, pero yo tengo fe en el igual. El igual me dijo que si yo hacía mi consulta y mis obras, yo iba a estar bien. Y te vuelves a dormir. Y puede ser que dos, tres días te despiertes. Pero si tú colaboras y te vuelves a quedar dormido y te duermes, te vas a dar cuenta que ya no estaba bajo la influencia de la brujería. Que el Eguasi hizo su trabajo. Ahora, si tú haces todo lo que está de tu parte, tú pones todo de tu parte por retomar la normalidad y no puedes. Han pasado dos, tres semanas después de las obras. Entonces, ahí sí, dile al religioso, caramba, amigo, mire, vamos a ver qué hacemos. Porque a pesar de que yo he hecho todo de mi parte, puesto todo de mi parte, por no sentir esto, lo sigo sintiendo. Aquí nos falta por hacer algo. Y habrá que preguntarle al oráculo porque a veces hay trabajos que son complicados, que requieren dos, tres consultas, varias obras. Para poderlos ir sacando. Son los que yo llamo capas de cebolla. Ok, hay que ir pelando las capas, pelando las capas, pelando las capas, hasta que la persona sale de la situación. Pero también se requiere que usted ponga de su parte. Otra de las muy comunes, les mandan Egu para que las mujeres se sientan angustiadas y les den cosas y quieran salir desnudas para la calle y las quieran. Eso pasa mucho, lo hacen mucho para las mujeres, para desprestigiarla. Ok, está bien. Usted tiene que poner de su parte para ir luchando con eso. A medida que se hace oro, usted dice, no, yo no me siento angustiada, yo no me pego a carreras, porque yo voy a pegar carreras. Si ya yo fui al pie del Eguá, me consulté, hice mis obras y tengo el apoyo del Eguá. Es un trabajo 50 y 50. Es un trabajo miti miti, donde una parte la hace el religioso y otra parte la hace usted teniendo fe en lo que usted hizo. Porque si usted va a casa de religioso y se sigue sintiendo igual, pero es una sensación aquí como el caso del elefante, porque usted se acostumbró a la brujería. No estamos haciendo nada. Es usted quien tiene que ayudar a cambiar ese ciclo. Es usted quien tiene que ayudar a derrotar ese maleficio. Porque entonces si no, hay, aunque ustedes no lo crean, hay personas que son hipocondríacos de la brujería. Que se pararon con dolor de cabeza, eso es una brujería. Se dieron un golpe con la punta de la cama en el pie, eso es una brujería. El carro no les quiso prender en la mañana, eso es una brujería. Tampoco es así. Tampoco es así, porque entonces ahí está jugando su mente en contra de ustedes. Yo no digo que no existan las brujerías. Yo no digo que una brujería no te pueda dar un dolor de cabeza. Pero es un dolor de cabeza anormal. Es un dolor de cabeza que tú te tomas el medicamento y no sientes alivio. Y vas al médico y no sientes alivio. Y te hacen los exámenes y todo te sale bien. Ese es otro tema muy importante. Generalmente las brujerías tienen un componente, una parte que tiene que ver con malestar físico. Lo primero que usted tiene que descartar antes de asociar que eso es una brujería, es ir al médico. Y hacerse un examen. Ahora, si los resultados de los exámenes son totalmente normales, usted no tiene ningún tipo de alteración y sigue sintiendo un malestar físico, pues entonces ya ahí sí hay que buscarle ese origen de ese malestar en otro lado. Porque inclusive cosas tan sencillas como una baja de vitamina puede generar una descomposición en el cuerpo que se pueda asimilar o parecer a las sensaciones de cuando uno está bajo el embrujo de una... Cuando uno está bajo la influencia de un embrujo. Entonces hay que tener un poquito de racionalidad en esto. Porque si bien existe, no todo es brujería. Hay formas muy fáciles para saber si estamos bajo la influencia de alguna brujería o de algún maleficio. Por ejemplo, si usted toma un vaso de agua, le coloca agua, un vaso transparente, un vaso de vidrio, le coloca agua. Y a ese vaso con agua le coloca una cascarilla adentro. Y lo pone debajo de su cama, del lado donde usted tiene su cabeza. Y esa agua no se pone gris o blanca, sino que se pone negra o de cualquier otro color. Muy probablemente usted va a estar bajo la influencia de una brujería. Esa es una señal para que usted acude a casa de un religioso a consultarse. ¿Por qué? Porque muy posiblemente usted, si esa cascarilla, esa agua se pone negra, se pone marrón, se pone roja. Ahora, muy posiblemente usted esté bajo la influencia de una brujería. Porque la cascarilla es blanca y al disolverse en el agua, lo más que se puede poner es gris. Claro, hasta ahí. O blanco. Si se pone otro color, está pasando algo anormal. Otra forma muy sencilla. Usted agarra cinco limones, los pica así en cruz. Los pone sobre un plato blanco y los baña de sal. Los pone debajo de la cama. Si esos limones amanecen al día siguiente, negro, feo, con mosquitos, con gusanos, malolientes, muy posiblemente usted está bajo la influencia de una brujería. Entonces son pequeños indicios de que usted está bajo la brujería. Toda esa vela es totalmente negra, totalmente oscura. A pesar de que usted prende una vela blanca, muy posiblemente usted esté bajo la influencia de una brujería. Entonces esos son señales, son maneras sencillas, caseras, cotidianas, de poder verificar si estamos bajo la influencia de una brujería. Otro síntoma común es cuando hay una brujería, un cansancio excesivo. Si usted se hace todos sus exámenes y tiene todos sus valores vitamínicos bien, y usted tiene un desgano, un desvivir, una flojera muy grande, posiblemente usted esté bajo la influencia de una brujería. Dolores en el cuerpo, dolores de cabeza. Generalmente son dolores de cabeza que no ceden, que te tomas el medicamento y no se te quita el dolor de cabeza. Por lo general estamos en presencia de una brujería. Ver sombras, ver espantos, ver cosas. Nosotros no debemos ver nada de eso por muchas facultades que tengamos. ¿Ok? Todas esas son influencias de brujería. Muchas veces, yo no entiendo por qué la gente actúa así, conseguimos cosas raras en la casa, conseguimos cosas raras en el negocio y las agarramos y las tocamos y les tomamos fotos. Miren, cuando usted llega a algún sitio, a su casa, a su trabajo, a casa de un familiar y ve algo raro en la puerta de la casa, eso es facilito. Usted busca gasolina o busca aguardiente o busca pólvora y prende eso en candela. Y ahí eso no queda nada. Porque la candela desintegra los elementos, los ingredientes y quema eso y ya ahí no queda nada. Por eso es que es importante también baldear las puertas de las casas, porque los enemigos generalmente echan polvos en las puertas de las casas, en las puertas de los negocios. Entonces, por eso es que es bueno baldear con agua en la mañana, soplar aguardiente. ¿Para qué? Para limpiar eso, para evitar la envidia y las cosas malas, usted limpia con agua. Y si usted tiene un loco, un poquito de agua loco, después que usted limpia con eso, le echa un poquito de agua loco a eso, muchísimo mejor. Si es agüita o loco, usted le pone colonia 70, agua florida y con eso es esencia de rosas y con eso limpia el frente, entonces ya ahí lo que está es atrayendo lo bueno. Primero agua, aguardiente para limpiar lo malo y después es un poquito de agua o loco con un poquito de colonia 70, agua florida y con esencia de rosas y con esa sí la deja ahí igual. La echa enfrente de la puerta de la casa o la deja enfrente de la puerta del negocio. ¿Para qué? Para que eso atraiga lo bueno. Usted mismo se puede hacer baño, muy sencillo. Usted puede agarrar un recipiente de agua, colocar pétalos de flores, colocar colonia 70, agua florida, un poquito de esencia de rosas. ¿Verdad? Si tiene agua bendita, un toque de agua bendita y se baña con eso del cuello para abajo y se lo deja. Maravilloso. ¿Para qué? Para irnos limpiando de esas brujerías sencillitas que van todos los días como las envidias, las habladurías, esas cosas así sencillas. O eso con un remedio de estos caseros sale. ¿Me entiendes? Y uno siempre tiene que estar montado en la jugada haciéndose consultas periódicas. Cada dos, cada tres meses acudir al religioso. Pero lo que es importante, señores, que ustedes se lleven como mensaje el día de hoy es que no hay brujerías eternas y que muchas veces ustedes se sienten bajo la influencia de una brujería, pero es porque se quedaron acostumbrados a lo que sentían cuando tenían la brujería. Y la brujería se acabó y ustedes se quedan pegados en la nota, pero es algo aquí. Entonces lo primero, cuando usted siente que está bajo una brujería, es preguntarlele guá. O a Orula, si usted va a consultar con mi hija, mira, yo tengo brujería, yo estoy bajo los efectos de una brujería. O a Orula dice que no, entonces lo que usted siente está aquí, no es una brujería. Lo que pasa es, y aquí voy a hablar con mis hermanos religiosos, son algunos religiosos inescrupulosos que se agarran del miedo de la gente, de lo que la gente sintió cuando estuvo bajo los efectos de la brujería, y entonces de ahí se pega, no, si hay que quitarte esa brujería, y ellos saben que no tienen la brujería. Pues cuando la persona se va a la casa, le preguntan a él, voy a ver si no tiene brujería, no, no tiene brujería. Ah, bueno, pero ahí me agarro, y son seis meses de obra, consulta, apoyo, ceremonia, le entregan y la persona igualita, ¿por qué? Porque él está supuestamente quitándole algo que la persona no tiene. Pero como la persona se lo siente, y eso le da, y 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 le da, hasta que le seca la plata, cuando son religiosos inescrupulosos. Entonces, ojo con eso, que de esos hay muchos. Como de esos hay muchos. Entonces, lo primero que debemos hacer, para eso están los oráculos, para respondernos con sí o con no, si lo que estamos preguntando es cierto, mire, yo ya estoy ojo de la influencia de una brujería, y él igual le va a decir con toda certeza, sí o no, mire, sí, usted tiene una brujería ahorita, ahí está activa. O le va a decir, no, mire, usted está limpio de brujería. Y es impresionante, créanmelo, yo le digo a la gente, mire, señor, usted no tiene brujería. Claro que tenga brujería, porque yo me la siento. Señor, mire, aquí dice el Eguá que usted no tiene brujería. Usted tendrá otra cosa, pero brujería como tal no tiene, no tiene maleficio, no tiene hechizo, no tiene muertos recostados, porque el Eguá dice que no. Pero la gente se lo siente. Pero es porque por tanto tiempo la tuvo, porque si hay gente que, de repente, hace un trabajo ahorita y a los seis meses lo refuerza, y a los ocho meses lo refuerza para mantener a la persona, como decimos nosotros aquí, dañada. Si hay gente mala, no lo voy a negar. Entonces la gente pasa un año bajo el efecto de la brujería. Pero después la brujería cesa y la gente sigue sintiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque se acostumbró como el elefante a que tenía la brujería. Entonces hoy los invito, mis amigos, a que revisen muchas de esas cosas que ustedes atribuyen a una brujería de hace ocho, de hace diez años, a que lo revisen para que se encuentre que en la mayoría de los casos ya eso no está ahí. Hagan la prueba. Para que ustedes vean que eso no está ahí. No quiero terminar este video sin darle las gracias a todo el equipo de igoros.com que siempre me apoyan ahí, religiosos, santeros, avalados, espiritistas, para preparar este material. Quiero darle las gracias a ustedes por la sintonía de estos videos. De verdad que sí, altamente agradecidos. Gracias por ver mis videos. Gracias por compartir mis videos. Les pido a mi padre Batalá que, como siempre, nos dé luz, sabiduría y paciencia para conseguir las cosas buenas en este mundo. Entonces, les quiero muchísimo y espero que nos veamos bien pronto en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.